Muy buenas, bienvenidos a cocinando paso a paso, hoy voy a mostrarles como hacer alfajores de maicena, estos son los ingredientes que vamos a usar, vamos a empezar colocando en un bol la manteca que tiene que estar a temperatura ambiente, el azucar y los huevos, mezclamos con un tenedor y agregamos la vainilla, la ralladura de limon, el bicarbonato, el almidon y la limon, una vez que tenemos la mezcla lista estiramos la masa hasta que quede un espesor de entre medio centimetro y un centimetro, cortamos las tapas de los alfajores de 4 a 5 centimetros de diametro, podemos usar un molde o una taza, luego acomodamos las tapas sobre una placa enmantecada y enhorinada, separadas unas de otras, y cocinamos en horno caliente a unos 160 grados durante 10 minutos aproximadamente, dejamos enfriar y unir de a dos untando con un dulce de leche, pasamos los bordes por coco rallado y ya tenemos los alfajores listos.